Las deficiencias y desigualdades son notables en el sistema educativo de República Dominicana provocada por la pandemia del COVID-19. Esta problemática no ha detenido a directores, profesores y padres de familia para asegurar el año escolar 2020-2021 en la provincia espallada. El proceso se ha ido dando lento, pero muy bien, gracias a Dios. Nos hemos acatado a todo lo que ha emanado el ministerio. Se está dándole supervisión a los programas de televisión, dándole a través de fichas metacognitivas, formularios, viendo qué el niño aprendió hoy, qué temas se dio, socializando con el niño, viendo dónde están fallando, para darle soporte. Pero vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Creo que las expectativas son muy buenas, porque son procesos en los cuales nosotros no estamos adaptados, pero sí nos estamos adaptando. ¿El proceso de aprendizaje cómo va? ¿Con la modalidad de educación a distancia? Hasta el momento vamos bien, gracias a Dios. ¿Cuál herramienta usan ellos para aprender? Bueno, estamos usando ahora paquetico de datos de mi celular. Yo lo comparto con ellos. Pedro Paulino, director del Liceo del Corozo, plantea que una de las habilidades es la plataforma de Internet y se está trabajando para fortalecer ese importante servicio. Pero la capacidad no es suficiente para abarcar la necesidad que demanda el centro en este momento. Es por esa razón que no me he visto precisado a contratar los servicios de otra compañía de Internet para poder suplir la demanda que tienen nuestros docentes. Padres, profesores y directores de centros educativos aseguran de que el año escolar está asegurado en la provincia españada. Cristian Rodríguez, EN Televisión.